Y los alumnos del taller de guitarra de la Universidad Popular ofrecieron el viernes en la Casa de la Cultura de las Lagunas su concierto de fin de curso. Son talleres muy demandados, para este curso de hecho se han matriculado más de 100 estudiantes. Como cada año los intérpretes estuvieron arropados por sus familiares y la sala se llenó de público para el recital. Para esta ocasión se preparó un repertorio muy completo. Estos cursos cuentan con una lista de espera para apuntarse. Tengo un total de 105 alumnos, pero van a tocar en la audición unos 66 aproximadamente. Y una primera parte va a ser de canciones de grupos de música y bandas sonoras y la segunda parte va a ser música clásica. Tocaron alumnos de todas las edades, algunos con mucha experiencia y otros con poco tiempo de práctica. Empezaron a principio de curso y han continuado hasta ahora y hay unos cuantos que van a tocar que llevan un par de meses solamente. O sea que bastante bien. Todos están encantados con las clases que para muchos suponen una manera de escapar de la rutina diaria. Bueno, llevar en clase llevo dos años, pero realmente no son dos años, son dos años a ratito porque de trabajo. Y lo que vengo es a intentar aprender algo y evadirnos de esa presión diaria del trabajo. Que la música ayuda bastante a eso. Los padres se quedaron encantados con la interpretación de los chicos. Cada año lo hacen mejor. Ha estado muy bien, la verdad que ha sido una sorpresa. Sobre todo en la parte final he visto un nivel muy alto. Sobre todo un chico que ha tocado con un poco de antelación. Ha tocado con una calidad impresionante. Me ha gustado mucho, me ha sorprendido.